Era un partido chivo, Uruguay quería ganar, obviamente, no es que enfrente no había nadie, los goles que cerró Luis Suárez al principio, me hicieron temblar, la que agarró debajo de las piernas también el querido Dibu, la verdad, partido chivo, pero el golazo de Di María no lo toca a nadie, ¿no? No, realmente, pero con un guante en el botín, lo que hizo el Rosaino en el día de ayer, ante Uruguay, que necesitaba sí o sí sumar de cualquier manera, aunque sea un empate, pero no pudo ser, porque a los 7 minutos Di María puso el marcador 1 a 0, un score que se mantuvo durante todo el partido Horacio, Argentina no jugó bien, es cierto, pero en parte de esa actuación del conjunto argentino es lo que propuso Uruguay, un poco más desordenado, la carga barraca, es cierto, pero de cualquier manera, perdón, el equipo de Scaloni demostró que sin Messi, de alguna manera, sin jugar bien, se la bancó, con un arquero que ofrece mucha seguridad, una línea de fondo que protegió muy bien el arco, Argentina no se colgó del arco, hay que decirlo también, pero se defendió realmente con mucha inteligencia, no pudo generar todo lo que uno está acostumbrado, pero miren lo que hizo Di María, un golazo, es increíble, allá donde las arañas tejen en el córner y ni agarraban, imposible, y Mulera es un muy buen arquero, tendrían que estar volando, el arquero uruguayo es realmente un muy buen golero, recordemos que en el partido que la Argentina le ganó 3 a 0, tanto el Dibu como el arquero uruguayo fueron figuras de ese partido, bueno, ayer no ocurrió lo mismo, Uruguay no pudo quebrar al conjunto argentino, Argentina sigue sin perder hace muchísimo tiempo, Scaloni sigue sumando victorias, el equipo ayer, insisto, no dejó una gran imagen, pero tampoco estuvo tan mal, Uruguay propuso lo que quiso durante el primer tiempo, fue mucho más incisivo, en el segundo partido ya fue un poco más previsible, pero Argentina trató de defenderse bien, con muchísima inteligencia y tratando de contragolpe, de ver si podía lastimar y aumentar la diferencia. Bien y bala, ¿no? ¿Cómo? Reemplazándole un poquito en el lugar de ingreso a Messi. Sí, sí, la verdad que se... Me quedo pensando, ¿no? Un jugador que la rompe en el exterior, entra a Dybala, cambio Messi, puh, le van a decir el resto, hermano, no tenés algún nombrecito más caído, ¿no? Pero demostró que se pudo disimular muy bien la ausencia del Rosarino y de esa manera Scaloni pudo traerse un triunfo que lo sigue, o sea, está prácticamente clasificado. Yo quisiera compartir la tabla de exposiciones con, o los resultados de lo que ocurrió en esta eliminatoria, que es para analizar muy rápidamente, porque Brasil ya está clasificado. No, no hay más vuelta, aunque pierda todo lo que resta Brasil. Sí, pero nos faltan tres puntos. Si la FIFA pasa a favor nuestro... Y todavía con un partido menos. Pero fíjate, Brasil está bien arriba, con Argentina ahí pegadito, o no tanto. Ecuador se despegó del resto, está ahí en el medio, muy bueno el conjunto que está dirigiendo al Faro. Pero vos fíjate que después tenés Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Perú y Paraguay, y hasta Bolivia están separados por cuatro puntos. Sí, sí, está todo el tándico. O sea, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos, siete equipos que están pugnando por dos lugares. Se la vino Tinto, se están mencionando a Peckerman, que estaría por agarrar el seleccionado de Venezuela. Fuerte el rumor que está... Pero sería un proyecto a largo, porque Venezuela ya no tiene más posibilidades. Bueno, bueno. Algo llamativo en esta fecha de eliminatorias es que el debut de los mellizos no fue bueno ante Paraguay, que perdió ante Chile de local. Me gustaría ver, estos son los resultados de lo que fue esta fecha, donde Brasil ganó, con los justos pero ganó, Paraguay perdió 1 a 0, Perú que le ganó 3 a 0 a Bolivia. Metale que hay mucho, vamos, vamos. Y la próxima fecha, el gran partido, gran partido, va a ser lo que va a estar jugando Argentina ante Brasil de local en San Juan. Bolivia va a jugar ante Uruguay, Venezuela ante Perú, Colombia ante Paraguay, Chile va a ser local ante Ecuador. Ahí es un partido realmente interesante, pero Argentina en San Juan va a recibir a Brasil. Calculo que ya con Messi dentro de la cancha y veremos lo que va a traer el equipo de Tite, que está con mucha tranquilidad porque ya tiene el pasaje seguro para lo que va a ser Qatar el año venidero.